Tengo al sol sentado frente mío quemando los pies y yo aquí encadenado al fondo contra una pared Hoy soñé que todo lo desente era inmoral y es inmortal el cuento de viejos misterios del amor y el corazón bombea adrenalina moviendo mis pies caos total, las huellas de mis pasos no se borrarán Hoy soñas que nada en esta vida es tan irreal y buscas refugio en los latidos de un viejo amor y el corazón bombea adrenalina moviendo tus pies caos total, quieres seguir andando pero tropezar Y cuando todo me parece conocido El mundo va a girar Voy dando vueltas sin dejarme ir soñando